Que son un ejemplo de lucha, un ejemplo de resistencia allá en Honduras, pero un ejemplo para todos los pueblos centroamericanos y todos los pueblos latinoamericanos y para nosotros pues es un gusto poder tener este rato de compartir con ellos. Tenemos mucho que aprender de los pueblos garífunas, es su lucha, hace relación con las luchas que tenemos aquí en Costa Rica, los territorios indígenas, los pueblos campesinos, las zonas costeras y también tenemos mucho que aprender las personas que hemos tenido la suerte de pasar por la universidad, tenemos mucho que aprender de nuestros compañeros y compañeras, nuestros hermanos y hermanas mayores, así que pues ya sin más palabrería los dejamos con esta mesa de exposición de lujo que nos van a exponer sobre distintas temáticas de las luchas del pueblo garífuna. Buenas noches a todos y todas y nos sentimos muy contentos de estar aquí, como pueblo garífuna, un poco vamos a, cada vez que iniciamos una conferencia, vamos a presentarnos, dar nuestro nombre y de qué país venimos y a qué pueblo pertenecemos. Y como me toca iniciar, entonces yo soy Alfredo López, vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, soy de la Comunidad de Triunfo de la Cruz. Y así sucesivamente creo que sería bueno que vayan conociendo los nombres de cada uno de nosotros. Buenas noches, mi nombre es Aurelia Arzú, soy coordinadora de la cultura, vengo de Santa Rosa de Aguán, Colón. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Selvin López, miembro actual de la Junta Directiva de la Organización Fraternal Negra de Honduras, soy de la Comunidad de Travesía en el Departamento de Puerto Cortés, en la costa norte de Honduras. Muy buenas noches a todo el público, mi nombre es Félix Valentín, soy de la Comunidad de San Juan, Departamento de Atlántida, y soy el coordinador de tierras y territorios en la Junta Directiva Central de Ófrona. Muy buenas noches, mi nombre es Margarita Lizeth Videa Martínez, soy miembro de la Junta Directiva actual de la Organización Fraternal Negra de Honduras y vengo de la Comunidad de Travesía, ya mi compañero Selvin ya dio la geografía de donde está ubicado mi municipio y mi departamento. Un poco como antecedente de la conferencia, ya vamos a explicar quién es el pueblo garífuna en Honduras y por qué estamos acá en San José, Costa Rica. Y el pueblo garífuna es un híbrido de esclavos africanos que venían para los mercados y en las Islas Granadinas hubo una rebelión de los barcos que traían los supuestos esclavos y ahí pues salieron de los barcos que estaban naufragando y luego se mezclaron con la población aborigen indígena de las Islas Granadinas, San Vicente. Esa mezcla de negros africanos traídos para los mercados de esclavos se mezclaron con esta población indígena y de ahí surge el garífuna que esa es la historia que no llegamos a los mercados de esclavos pero igual la historia es de resistencia permanente a través de esa historia en los años 1600. ¿Por qué estamos acá en San José, Costa Rica? Estamos para una audiencia que inició hoy con las reuniones preparatorias y mañana 20 de mayo con un proceso de reivindicación del territorio de más de 18 años sobre el territorio ancestral de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz. Este proceso después de haber agotado los recursos internos en nuestro país se presentó ante la Comisión Interamericana el 2006-2005 y hoy finalmente estamos en la corte y que para la última la audiencia final oral para la resolución final del caso Triunfo de la Cruz en contra del Estado de Honduras. Hemos venido más de 75 personas en condiciones muy apretadas en buses sumamente en condiciones difíciles no actos para hacer un viaje de tanta tan largo pero sin embargo las necesidades y el interés fundamental porque este caso marca en materia de jurisprudencia en Centroamérica sobre la violación de los derechos de los pueblos por eso ha sido de fundamental importancia para nosotros y nosotras que estamos acá para poder decirle a los jueces que existe un pueblo garífuna y que estamos peleando y seguimos peleando por la sobrevivencia de nuestra cultura de nuestra cosmovisión de nuestros usos y costumbres que están siendo terriblemente amenazados en nuestro país hubo un golpe de Estado y este golpe de Estado cada vez más están generando propuestas que amenazan de manera importante nuestra sobrevivencia cultural por eso estamos acá para poder evidenciar al gobierno hondureño como un gobierno violador de los derechos humanos y que lejos de cumplir con su deber lo que hacen es amenazar este pueblo sufrido hermano y que nos sentimos con todo el derecho de reclamar la justicia que nos corresponde como personas que pertenecemos a a este globo terráqueo la otra situación que queremos dejar claramente establecido que bueno su servidor no es la primera vez que está aquí en en San José ante la corte y ya logramos una sentencia en contra del Estado en el caso Alfredo López en contra del Estado de Honduras y el Estado fue sentenciado sin duda alguna este caso ha sido el que ha catapultado este otro caso y seguramente en octubre estaremos aquí con otro caso y eso implica que es un trabajo de resistencia permanente y en un ambiente sumamente hostil y y eso como que le da un poco más de de valor y de importancia a este trabajo que desarrolla la Organización Fraternal Negra Hondureña que desde luego genera también antipatías para que se nos tengamos una campaña de difamación permanente donde tenemos una serie de de apétitos inagradables que son nocivos para nuestra persona también para nuestras familias que tienen que escuchar todo ese tipo de difamación y las amenazas que son permanentes en este trabajo también queremos hablar un poco de la de la de la participación de la mujer verdad y y como pueden las personas que tengan la oportunidad de observar la audiencia el día de mañana van a ver que una presencia masiva de mujeres verdad y que han hecho un sacrificio y sobre y sobre todo mujeres avanzados de edad que son la espina dorsal de todo esta de todo ese trabajo son mujeres interesadas en el en la en el territorio de nuestra comunidad y dar un ejemplo de de dignidad y de y de determinación a los jóvenes que nos no seguirán en este trabajo de la seguridad jurídica de nuestro territorio para eso vamos a ceder la palabra a la compañera margarita videa que pertenece a una comunidad garífuna y que también tenemos un caso ante la comisión interamericana que fue aceptado en tiempo récord y por eso nos parece importante que ella pueda también conversar con ustedes sobre la participación de la mujer y como como de manera muy decidida ellas ellas ponen todo y están decididas a continuar para poder finalmente ver que nuestro pueblo no desaparezca por el interés de unos aborazados ricos que creen que nosotros somos mercancía y creen que nuestro territorio tiene que desbaratarse de la noche a la mañana y que el derecho a la vida sea arrebatado por intereses mezquinos de un sistema neoliberal que desconoce las personas y le da lugar al negocio y al mercado y eso vamos a dejar a la compañera para que de viva voz nos explique es bonito mirar cómo está lleno el auditorio y para romper un poquito el esquema y para que se convenzan que donde vayamos las mujeres somos mayoría voy a pedirle a las mujeres que se levanten y peguen un alarido para que sepan que estamos vivas y que estamos aquí así mujeres pero párense todas párense todas 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 nos paramos para que miren que aquí estamos y que tenemos presencia de pie a todas las mujeres la que se considera mujer se va a parar así es estábamos ahora la verdad que no se identificaron entonces como que lo vamos a volver a hacer así porque yo miro muchas mujeres sentadas y no quiero ser ofensiva será que nos besó bueno entonces estábamos ahora en la radio y en la entrevista que nos hicieron dimos a conocer el valor de la mujer dentro de las comunidades garífunas dentro del pueblo garífuna puesto de que fuimos las mujeres las que propiciamos y ayudamos para que nuestro pueblo saliera de San Vicente gracias a la astucia de nuestras mujeres hay muchos bailes ahora que nos recuerdan ese evento y siempre nos hemos emponderado y nos hemos adueñado de nuestras familias porque en la comunidad garífuna quien más ni comanda es la mujer pero ya les voy a explicar por qué ya les voy a explicar yo por qué porque el varón sale a trabajar y anteriormente no existían los teléfonos y para que se tomaran decisiones en la casa quien las tomaba es la mujer porque el hombre estaba en el mar la faena de la mujer era en la tierra era labrar la tierra después de labrar la tierra se levantaba temprano recogía su leña recogía su producto alimenticio iba para su casa elaboraba su comida esperando que su macho regresara a las 10 de la mañana ya con el producto del mar entonces quien tenía que tomar las decisiones y quien sigue tomando decisiones dentro de las casas de la familia garífuna es la mujer valga la redundancia y bien explicado siempre nosotras hemos sido las que alzamos la voz y pueden verlo hoy aquí en el auditorio lo van a ver mañana que tenemos muy presente el sacrificio de nuestras madres de nuestras abuelas de nuestras bisabuelas que están aquí con nosotros un viaje tedioso cansado esforzado pero miren que hora es y ellas están todavía ahí sentadas firmes y con el valor bien puesto para continuar mañana la faena y no solamente la faena del día de mañana porque acordémonos que nos faltan 48 horas o 50 horas para poder llegar a nuestras casas unas porque habemos otras que hasta el sábado tenemos que llegar sabemos que el trabajo de la mujer es fuerte con esto no minimizo al hombre porque estamos trabajando mancomunados y la misma fuerza que tenemos los hombres las tenemos las mujeres también así es y un poco más porque Félix fue el que dijo ahorita que nos pesaban bien los ovarios así es y entonces con esto habrá espacio para que nuestras compañeras indígenas con las que compartimos hoy en la tarde agarren fuerza y lo dije en la presentación que tuvimos por la tarde si no han dado el paso es el momento para que lo den una para que se les reconozca su identidad como pueblo indígena cosa que nosotros como garífunas llevamos toda una vida en resistencia hombres y mujeres y por eso nuestra identidad como garífunas no se pierde no se perdió y no se va a perder porque nosotros la tenemos muy latente la verdad que me dio dolor saber de que dos países no tenían conciencia de la relación del pueblo indígena para no querer adoptar estas comunidades indígenas ni Panamá ni Costa Rica cuando en Honduras somos un pueblo diferenciado de nueve pueblos que habemos y cada garífuna que nace nace con una identidad ciudadana en el registro nacional de las personas de Honduras dice por decir mi fecha Margarita Lizette Videa Martina nació el 20 de agosto de 1969 y es hondureña de nacimiento así es que es el momento que esas compañeras indígenas porque el hombre muchas veces es reprimido y hay veces que como que tienen un poquito de temor tocar una mujer que conozca sus derechos y conozca de leyes así es que las luchas las hemos comenzado las mujeres y nos seguiremos manteniendo en la lucha aquí estamos como pueblo hondureño buscando hermandad no porque nosotros estamos urgidos de buscar la hermandad para auxiliarnos nosotros como pueblos porque vieron que nosotros ya tenemos un comienzo y hemos dado un paso ya extraordinario que el día de mañana va a ser histórico en nuestro país y el mundo pero me duele el alma saber que otros pueblos otras razas han sido discriminados han sido pisoteados sus derechos y aún permanecen en el silencio hay que aprovechar bien bien los espacios y aquí en Costa Rica hay un espacio latente que las compañeras y compañeros pueden tocar para poder hacerle ver al mundo que están vivos que respiran que usan agua que el sol les calienta que todo lo que Diosito nos ha dado y nuestros ancestros ayudaron a convertir en este mundo nos sirve para poder sobrevivir pero si no alzan las voces difícilmente el mundo va a saberlo por eso nosotros como pueblo garífuna tenemos años de haberle gritado al mundo y a nuestros gobernadores aquí estamos y aquí vamos a seguir con la reivindicación de nuestros derechos con la recuperación de nuestros territorios y con la esperanza que los que han migrado de nuestro país por falta de economía por falta de un espacio donde poder sobrevivir regresen a radicar y hacer crecer la familia garífuna en nuestro país y Centroamérica y Iberoamérica porque no solamente estamos asentados en Centroamérica todas esas muchachas que a estas alturas siendo jóvenes han sido flageladas unas hay otras que por voluntades han parido sus hijos a temprana edad y que esos productos han crecido ya y tienen frutos también y seguiremos siempre fructificando porque para eso nos mandó el Señor a este mundo así es que con la esperanza de que nuestros pueblos no se pierdan hace tres años estuvimos en una comunidad en la comunidad de San Juan y fue bello ver que nueve pueblos indígenas de Honduras establecieron un pacto un convenio de que los nueve pueblos en Honduras estaban en están en hermandad y que el dolor de un pueblo es el dolor de los nueve pueblos si a un pech le sucede hay un acontecimiento dentro de su familia dentro de su pueblo los otros pueblos lo asisten igualmente en la comunidad garífuna igualmente entre los misquitos y entre todos los nueve pueblos que hay y es evidente de que la comunicación de los nueve pueblos y el foro que hubo había más mujeres que hombres porque el hombre tenía que cuidar su casa el hombre tenía que trabajar y la mujer es la que asistió y sigue asistiendo a las reuniones que convienen y afirman los legados que nuestros ancestros nos han dejado y así seguiremos porque vuelvo y repito esas ancianas han hecho un sacrificio enorme para poder llegar acá y yo no he escuchado que ninguna ha dicho que le duele las rodillas sin embargo en la comunidad caminan una cuadra y se sientan a platicar con el vecino porque le dolió las rodillas y aquí ellas están firmes van bien cuentan las horas que van a dormir para saber a qué hora se van a despertar a bañarse para comenzar la faena del día y así vamos y esto es el vivir de cada día de las mujeres garífunas así es que yo no voy a hablar mucho porque ya casi nos conocemos ya hablé suficiente solo insto e insisto tienen una herramienta aquí en Costa Rica los hermanos indígenas para poder explotarla y hacer que se sean vistos ante el mundo y sean reconocidos sus derechos como pueblos indígenas de Centroamérica y que el que hoy hayamos compartido en la tarde indígenas ancianos garífunas para compartir experiencias que no solamente quede que se hayan escuchado igualmente insto a los universitarios para que acompañen estos hermanos para poder lograr sus propósitos y que comiencen hoy una ardua lucha porque las luchas no se ganan hoy y mañana ya van a estar listas nosotros para poder llegar hasta aquí y poder llegar a escuchar el fallo de mañana esperamos 18 años pero yo a hoy la ciencia los estudios están más avanzados es que creo que los compañeros indígenas en tres años ya pueden tener ellos su reivindicación si le meten duro y le ponen ovarios al trabajo entonces yo con eso los dejo para que no les pierda la emoción bueno ahora me toca a mí vale más que la compañera no habla mucho ya me estaba durmiendo un poquito yo por acá pero así como las mujeres algunas no se pusieron de pie cuando todavía estamos aquí comentando con Selving que que pasó hay como un 20% de las mujeres que no saben que somos o como está la situación pero vamos a ver los hombres paremos los hombres y también tenemos derechos y ¿quién dijo miedo? los hombres estamos presentes en la lucha bueno 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 hubo un 30% de de algunos que no digo no voy a decir que hubo un 30% de hombres que no se pararon hubieron algunos que no se pararon porque no sé entonces compañeros miren este trabajo que nosotros venimos librando no ha sido un trabajo fácil no ha sido un trabajo fácil nosotros hemos sufrido amenazas y en algunas ocasiones hemos sufrido represiones tanto por militares tanto por la misma gente y los terratenientes la situación que se nos volvió en nuestras comunidades a mí me toca el trabajo arduo de visitar todas las comunidades garífunas las 46 comunidades garífunas me toca visitarlas por la situación de la tenencia de la tierra es un trabajo bien arduo porque el pueblo garífuna la idiosincrasia del pueblo garífuna o toda la idiosincrasia de un pueblo descansa en lo que es la tierra un pueblo sin tierra no sobrevive en ningún lado entonces por eso es el trabajo arduo que nosotros llevamos que nos toca caminar en algunas ocasiones porque tenemos los peores accesos viales como hoy en la mañana estuvimos en un conversatorio también donde dijimos de que el pavimento en Honduras termina cuando comienza una comunidad garífuna porque el estado nos invisibiliza para el estado el pueblo garífuna o nosotros los garífunas somos para bailar para jugar fútbol para cualquier otra cosa pero menos para los puestos relevantes que en realidad nosotros nos merecemos porque nosotros también dentro de dentro de nuestro pueblo también hay gente profesional completamente preparada tenemos arquitectos tenemos doctores tenemos ingenieros tenemos todo todo pero más sin embargo cuando el estado piensa en un megaproyecto lo primero que hacen es reunirse ellos allá arriba y sin pensar de que nosotros tenemos derecho a una consulta previa, libre e informada y no estoy diciendo de que nos lleven el paquete sino que nosotros formemos parte de la discusión de qué tipo de proyectos o de qué tipo de turismo se pueda desarrollar en nuestras comunidades ustedes hace poco vieron un documental de Piedad Córdoba donde la ministra de turismo viene y dice la muy sinvergüenza esta que bárbara ¿verdad? viene y dice de que nosotros imagínense o sea cada vez que me acuerdo me da tanta colera porque llegan a la comunidad a ofrecer un proyecto que este en este caso es el proyecto Bahía de Tela voy a hablar específicamente de Bahía de Tela que ahora le cambiaron un nombre para disfrazarlo y para darle entender al mundo de que nosotros estamos bien con un proyecto que lo repudiamos al 100% vinieron y le cambiaron el nombre de proyecto Bahía de Tela a Indura que es una palabra en Garífuna que significa Honduras ok entonces cambian cambian el nombre para decir de que nosotros estamos empoderados porque tiene un nombre Garífuna pero en la realidad nuestra gente tuvo que tomarse las carreteras para que le permitieran a esta gente trabajar en ese proyecto por lo menos sembrando sacate trabajando 12 horas y pagándoles 4 toda esa situación que se da en estos megaproyectos que dicen ser para el desarrollo y que nada que ver nada queda para los pueblos nada queda para los pueblos porque ellos ya vienen con sus paquetes ya preparados desde que vienen desde desde los diferentes países ya vienen preparados esos paquetes a donde esta gente va a ir y no consumen absolutamente nada de lo nuestro entonces esta bárbara esta bárbara dice imagínense de que el estado de Honduras junto con la comunidad y los inversionistas se sentaron para un pacto imagínense ustedes eso donde el estado de Honduras tiene el 49% el 43% de las acciones la inversión extranjera tiene el 50% y el pueblo garífuna tiene el 7% de acciones señores si yo tengo un 7% y usted tiene un 50% y mi compañero tiene el 49% ¿cuál va a ser mi función adentro de esa sociedad? lo que me va a tocar es llevarles el agua barrerles el patio y limpiarles las nalgas cuando me toque hacerlo ¿por qué? porque con un 7% ¿cómo puedo discutir? ¿cómo puedo discutir yo? ¿o puedo plantear una situación con un 7% cuando los dos potencias los dos poderes están en el 43% y en el 50%? son los que toman las decisiones entonces eso es lo que han venido haciendo con el pueblo garífuna imponiendo un sistema de ellos propios lo cual ha venido eso es lo que hemos venido haciendo de despertar a nuestra gente de despertar a nuestra gente en cuanto al territorio la pérdida del territorio con el corredor del narcotráfico partiendo desde ustedes saben desde arriba de Venezuela todo lo que es la costa atlántica hasta llegar a los Estados Unidos pasando por Honduras a nosotros nos ha perjudicado grandemente este flagelo del narcotráfico ¿por qué? porque si tú tienes a un pueblo sometido o un pueblo que lo tienes capturado de la mente no tiene ninguna capacidad de reacción ante cualquier mal que nos llegue ahí porque no va a haber una reacción entonces es muy importante esa esa parte nosotros estamos haciendo un trabajo específico en cuanto a ese corredor que es lo del narcotráfico que nos hemos enfrentado nosotros si ustedes vieron en ese mismo video en ese mismo video que estaba ahí nosotros estamos en un lugar que se llama Vallecito en ese lugar que se llama Vallecito nosotros estuvimos en resistencia el año antepasado estuvimos en resistencia ahí señores mientras las hacas los M los M16 los R15 los M60 sonaban tronaban en la noche nosotros tocábamos nuestros tambores que es la única arma que tenemos por la parte ancestral del pueblo garífuna entonces eso es lo que a nosotros nos ha cubierto Dios y nuestros ancestros nos han cubierto con ese manto y ese grado de sabiduría que tenemos para poder enfrentar las luchas en contra de todo este flagelo que estamos enfrentando en Honduras es muy importante también mencionar de que nosotros como organización fraternal negra de Honduras ofrane lo que dijo Margarita es algo verídico nosotros hemos apostado como organización a las mujeres de nuestro pueblo porque en realidad son las que enfrentan toda esta lucha son las que enfrentan también la represión cuando llegan nuestra gente cuando llega el estado a querer venir y sacarnos de nuestra propia tierra tierra que nos corresponde a nosotros basados en los convenios internacionales es más la constitución de la república ni siquiera nos toma en cuenta dice que el idioma oficial de Honduras es el español pero es un pueblo plurilingüe pluricultural pero no lo toma en cuenta no lo toma en cuenta en ninguna en ninguno de los artículos del estado de la constitución de la república entonces nosotros como pueblo garifuna y esto es un consejo para los pueblos indígenas que hay en Costa Rica nosotros no ni siquiera volteamos a ver esa constitución porque nosotros a nosotros quien nos acobija son los convenios internacionales el convenio 169 de la OIT también la declaratoria de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas todo eso y todas las creadas convenciones donde Costa Rica haya estampado su firma y haya sido concinario de este convenio internacional está en la obligación y ustedes están también en la obligación de exigirle al estado nosotros estamos aquí debido a que el estado no nos cumplió no nos cumplió con el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni siquiera hizo caso sobre las recomendaciones que la comisión le dio por la defensa del territorio de nosotros simple y sencillamente omitieron muchas cosas de las cuales fueron es más ni las medidas cautelares respetaron de algunas personas en este caso algunas comunidades que tenemos denuncias nuevas donde donde nos han tiroteado jóvenes en nuestro territorio en nuestra comunidad ¿verdad? nos han tiroteado la misma policía nos ha tiroteado a nuestra gente teniendo la comunidad entera medidas cautelares que la medida cautelares supuestamente que el estado de Honduras está en la obligación de proteger aquel pueblo que tiene esas medidas entonces aquí podríamos estar hablando podría yo hablar toda la noche sobre lo que es la defensa de las tierras y territorios pero me quedo ahí es un trabajo muy ardo y nosotros vamos a seguir haciendo ese trabajo y esperamos de que esta este bien que tenemos se les contagie a ustedes para que ustedes puedan seguir también luchando y cualquier cosa igual las fronteras solo son para los estados pero nosotros como pueblo podemos tener cualquier tipo de comunicación y estamos para ayudarles y servirles por economía de tiempo vamos a ceder también espacio para la compañera lesbia que nos estará hablando sobre el tema de la cultura y un poco brevemente el tema de cómo nos hacemos acompañar del tema muy importante para nuestra cultura que es el tema de la espiritualidad que es un tema de mucha importancia para nosotros sin embargo es un tema tan extenso que ella solo va a dar como un brochazo sobre el tema para que podamos pasar al tiempo de respuestas y preguntas porque este panel más que todo es para poder responder las preguntas de ustedes las dudas y para los estudiantes que quieren conocer un poco más de esta cultura que estamos aquí presentes el día de hoy gracias compañero Alfredo voy a hablarles brevemente aunque me hubiera gustado extenderme un poco más pero por factor tiempo les voy a hablar un poco de la cultura garífuna una cultura que es algo precioso algo bello ser garífuna es lo más bello que hay si yo volviera a nacer pediría volver a nacer garífuna porque porque me siento orgullosa de serlo representando con nuestras costumbres nuestros vestuarios nuestro idioma nuestras comidas fíjense que hablando de costumbre la mujer garífuna viste culturalmente compañera Norbia se puede parar por favor para mostrar un poco del vestuario de la mujer garífuna un vestuario de la mujer garífuna tiene que ir acompañado de un pañuelo eso es parte de la costumbre de la mujer garífuna del vestuario de la mujer garífuna ven a modelar un poquito acá compañera no se preocupe eso es sentirse bella eso es sentirse segura y sentir que es garífuna pura hablar de nuestro idioma por mucho tiempo fuimos reprimidos por hablar garífuna en las escuelas no se nos permitía pero a base de lucha hoy en día quiero ver quién me prohíba hablar garífuna nadie nuestros bailes es algo que ha contagiado el mundo es más el país que dice ser honduras actualmente lo está representando la cultura garífuna anteriormente nos prohibían comer la machuca comer el pescado comer casabe y se nos prohibía hasta venderlo ahora es comercio de la gente de honduras venden el pescado venden la machuca y nos están dejando por fuera y el buen gifiti se me olvidó traerlo disculpen eso es parte de la cultura garífuna ahora les voy a hablar un poco sobre nuestros ancestros hablar de ancestros es algo bello nuestros ancestros como podrán entender es gente que ya no están con nosotros es parte de la espiritualidad pero con eso abrimos camino nosotros nos comunicamos con ellos cuando necesitamos algún medicamento alguna medicina nuestros ancestros nos van guiando nos van diciendo por medio de hierbas como las preparamos como damos el medicamento a las personas que lo necesitan cuando tenemos problemas si tenemos que ir a alguna audiencia por ejemplo la que vamos a tener mañana siempre abrimos con una ceremonia que es una ceremonia sagrada es para llamar a nuestros ancestros para que nos den fuerza para que nos abran el camino y con eso hemos logrado muchas cosas si no pregunten por nosotros en Tegucigalpa en Honduras que no hay soldado que se nos pare enfrente porque cuando pasamos con el humo y los puros todo el mundo se quita entonces yo le digo a las compañeras indígenas no les dé pena nosotros nacimos bellas con nuestras costumbres con nuestros idiomas y no no les dé pena vestir sus vestuarios hablar su lengua materna que por eso nos identificamos muchas gracias bueno a mí me toca hablar un poco sobre el flagelo que hoy como pueblos nos somete a equivocarnos y hablo del tema educativo y el tema educativo va también con nuestros valores hoy en día bien lo decía la compañera lesbia que a nosotros y nuestro centro educativo se nos prohibía hablar nuestra lengua y más creo que cada uno de nosotros llevamos una marca en nuestra mente o en nuestro cuerpo cuando fuimos sometidos por parte de este sistema educativo y que los maestros nos hacían ver un poco groseros groseros con nosotros pero más sin embargo hemos ido viendo también que estos tipos de cambios sea en poco no ha podido favorecer porque entre más profesional nos volvemos como pueblo garífona más nos alejamos de nuestra cultura y de nuestros valores y no responsabilizamos al estudiante y tampoco no responsabilizamos a los docentes sino que es un sistema colapsado de la cual no se ha sentado ni un hondureño para poder diseñar el sistema educativo de nuestro país es un sistema educativo netamente colonialista y como se hay una palabra que siempre nos hemos preguntado y que con eso la primera promoción profesional cuando llegaba a nuestras comunidades y que empezó a dividir esa parte decía no puedo hablar con un analfabeto los hermanos que estamos aquí en esta cátedra para ustedes que es la palabra analfabeto si alguien pudiese quien nos pudiese decir que es la palabra analfabeto una persona que no sabe leer y escribir otro concepto que podamos hablar de una persona analfabeta o que es ser analfabeto una persona que tiene un desconocimiento casi total de las cosas de la vida de las actividades y letrada entre cosas de ella y eso pero el analfabeto va más allá ignorando el y letrada y como podríamos ver nos dice a nosotros que el concepto analfabeto es blanco o sea es blanco el concepto de ser analfabeto es blanco pero ahora nos preguntamos en esa fase de la tierra hay una persona con la mente en blanco y son de esa forma no han venido engañando como pueblos el conocimiento de nuestro abuelo se fue de nuestro abuelo con su conocimiento no ha habido ninguna ningún centro educativo que ha valorado esos trabajos ancestrales de nuestros padres y eso es lo que nosotros queremos perseguir con la educación bilingüe intercultural porque primeramente debo de conocerme a mí antes de ir a conocer otra cultura pero lo que estamos viendo en los sistemas educativos no sé si sucede aquí en costa rica antes de conocerse a sí mismo ahora le están obligando a mi hijo que tiene que estudiar inglés que no estoy en contra sumado al español vea y directamente también ya va a tener que aprender mandarín pero su lengua allá el maestro tiene los libros quien no le quiere quitarle los polvos allá los tienen empolvados y es una lucha que tenemos que seguir dando otra de las cosas que nosotros vemos y que estamos siendo muy atacados es el tema de la inmigración y que ese tema de la inmigración lo que trae a nuestras comunidades no se copia lo positivo nuestros hermanos están caminando con los pantalones casi caídos ese es un problema ya no nos estamos respetando dentro de nuestra vivienda porque mucho se ven esos programas que no son instructivos y yo no le llamo novela yo le llamo no verla si porque eso es eso debería ser no ver estas cosas porque de ahí se están no estamos perdiendo demasiado llevamos más de 14 a 15 años de estar luchando en estos temas educativos en nuestro país solo no hemos quedado en capacitaciones tenemos maestros ya formados en ello pero la voluntad política no es hacer desarrollar a un pueblo de acuerdo a su realidad sino que hay que someterlo como decían los compañeros aquí no éramos cuando llegamos a Honduras no éramos esclavos hoy si ya estamos siendo esclavos del sistema educativo nos están esclavizando cada día más nuestros hijos ya si no nos cuidamos vamos a perder nuestra lengua porque a eso se apunta esta educación de la cual hoy estamos recibiendo en nuestro país entonces aquí pudiéramos como dicen los compañeros estar hablando sobre que es lo que hemos hecho y hasta donde estamos como como hondureños pero mañana para nosotros se marca otra fecha más después de de 217 años de la presencia del pueblo garífuna en honduras que llegamos allá y el año 1797 un 12 de abril a porro y a robatán verdad que es una comunidad garífuna que también hay problemas por sus territorios ahora hay que comprarle tierra a la fuerza naval allá porque son los que comandan dicen o sea por todos lados estamos luchando hermanos estamos en en la en toda la costa norte desde la comunidad de masca con frontera con guatemala y hasta llegar aquí por por la playa fronterisco aquí con el pueblo misquito estamos por toda la faja norte lógico ahora nos están queriendo queriendo repetirnos la historia de san vicente declarándonos la guerra psicológica despojándonos sistemáticamente de nuestros territorios pero más creo que ahora estos tambores ya los temen porque estos tambores hablan por sí mismos y nuestros tambores no ha marcado historia y por favor ese concepto ese concepto de lo que fue vendido el pueblo garifone hace unos tiempos por una famosa banda banda blanca de bailarines no somos bailarines los tambores son símbolo de lucha y de resistencia permanente de nuestros pueblos y cada uno de los ritmos que suenan nuestros tambores es una expresión ¿verdad? entonces compañera aquí ya me pasaron el semáforo voy a pasarle el micrófono a nuestros hermanos por lo tanto vamos a dar un espacio a las preguntas y respuestas estaremos aquí para poder responder sus preguntas y respuestas después de que hayamos agotado las preguntas y respuestas hoy hemos estado todo el día trabajando y vamos a cerrar este día de hoy con nuestra ceremonia del día entonces van a poder compartir con nosotros primeramente depositando su fe al trabajo que a nuestra ceremonia y el respeto debido seréme gracias el bien y continuando también tenemos algunas antes de entrar al tema de las preguntas así de que vayan preparando sus preguntas y mientras tanto brevemente vamos a también queremos se nos ha hecho una petición y vamos a ocupar unos minutos para dar ese espacio ceder ese espacio y el pueblo garífuna también ha incursionado en el tema del cine presentar la la situación nuestra mediante cine aquí tenemos un hermano que ha venido desde los ángeles para observar la la interesado en la en la audiencia y él recientemente ha inaugurado una película filmada en escenarios de la comunidad de triunfo de la cruz y los ángeles california que muy pronto tal vez ustedes tendrán oportunidad de verla y vamos a llamarlo para que se presente en vivo con ustedes porque aquí está con nosotros como un un triunfeño más que está interesado en el tema triunfo de la cruz en contra del estado de honduras llamamos a don rubén reyes buenas noches me siento muy orgulloso y gracias por la por el momento me siento muy orgulloso de la comunidad del triunfo de la cruz me siento muy orgulloso de ser garífuna ha sido el mejor regalo que se me donó en esta vida emigré a los estados unidos cuando era presidente de la filial de ofran en el triunfo de la cruz de la organización fraternal negra de honduras teníamos una impotencia la cual ha continuado por mucho tiempo pero no cesamos de ladrar de morder de hacer todo lo que podemos hacer llegó el momento en que incursionaron a la comandancia de ofranes las mujeres y es cuando realmente empezaron a temblar los gobiernos primeramente fue Gregoria Flores y luego tenemos a la hermana Miriam Miranda la cual como dijeron aquí anteriormente el pueblo garífuna es gobernado por las mujeres pero siempre ponen a un hombre enfrente de los patronatos como quien dice pero el hombre es el frente le dan apoyo pero él hace lo que le dicen las mujeres viviendo en los Estados Unidos continuando en contacto con mi pueblo garífuna es bien duro debido a que no podemos venir a alzar las banderas acá ni a sonar los tambores con ellos tampoco lo podemos hacer allá porque no nos escuchan los de aquí entonces dije yo hay algo que puede ser impactante así como los niños están perdiendo el idioma al frente de la televisión podemos utilizar la televisión para que recuperen la identidad fortalecer su espíritu y posiblemente también saber de que el idioma y la cultura la historia nuestra es muy importante y quizás entonces volvamos a enseñarle el idioma a los niños entonces dije yo la lucha de las tierras es algo global el triunfo de la cruz no puede hacer esa lucha solo solos Ofrane ha hecho la lucha desde los setentas desde que se fundó la organización hasta la fecha hoy día hemos perdido más terreno pero les quiero garantizar algo que si no hubiera sido por Ofrane y por Codet porque también Codet Comité de Defensa de Tierra Trinfeñas han puesto su vida en la fila han enfrentado con los soldados y han arrancado postes o cercos a cambio de que los maten y han matado algunos miembros de Codet en el triunfo de la cruz si no hubiera sido por Codet y Ofrane ya no tuviéramos las organizaciones o las comunidades garifnas que tenemos hoy día así que a pesar de que no tenemos una titulación total de todo el terreno que nos corresponde pero hemos sabido sobrevivir en base a sagacia a la lucha y a los conocimientos ancestrales que nos heredaron nuestros antepasados entonces como decía anteriormente viviendo en el extranjero yo vi que lo que necesitábamos era también aportar no solamente remesas pero también conocimiento también formas de cómo ayudar el movimiento de la tierra el movimiento de rescate de las tierras de mano del gobierno y otros usurpadores tuve que embarcarme hacia la vía de la cinematografía y de esa manera producimos una película que hoy día se llama Garifuna en peligro en inglés es Garifuna en Peril esa película ha navegado por el mundo la premiere fue el 2012 en Inglaterra y luego bajó a todas las ciudades de Estados Unidos en los festivales de cine donde obtuvo cuatro tres reconocimientos awards y así también estuvo en Italia en Colombia en Centroamérica aquí en perdón en Honduras se mostró en Guatemala en Belice en Tanzania y ha sido todo un éxito la película demuestra el deseo de hacer las cosas cómo se hizo la película no se hizo con mucho dinero porque no lo tenemos lo que pudimos lo invertimos en ella pero este pueblo del triunfo de la cruz nos dio un tremendo apoyo cuando vine a hacer el cast el pueblo ya estaba reunido en el centro comunal ahí nomás paré el carro que me traí del aeropuerto porque ya estaban listos aquí hay personas que viven como a cientos de kilómetros de mi comunidad y fueron a participar en la película ahí está Gillian y aquí mucha gente del pueblo del triunfo participaron y no se les pagó un centavo así que les recomiendo altamente que busquen la película y la vean ya la tenemos en DVD ya está disponible a la venta en Amazon traje unas copias envía para Honduras pero también a Honduras van a llegar otras copias así que brinden el apoyo porque eso va a servir para que podamos recibir una nueva energía para poder continuar con esta lucha la película trata del asunto de las tierras trata del asunto de la pérdida de identidad la pérdida del idioma y también como los gobiernos se confabulan con los ricos para poder sacarnos de nuestros pueblos mediante la compra ilícita de los terrenos así que les agradezco la oportunidad y quiero anunciar de que este pueblo Garifuna no solamente existe en Honduras existe en Belice Nicaragua Guatemala San Vicente Honduras y en los Estados Unidos y como dándole seguimiento a este movimiento hemos formado una organización que se llama Nación Garifuna que es el aglutinamiento de todas las organizaciones sin importar de donde son para que puedan luchar en una forma internacional sobre los problemas que tiene la comunidad Garifuna de Honduras y de cualquier otra parte así que hermanos adelante con esta lucha y guapar guapar muchísimas gracias ahora vamos a lo que todos están ahí esperando las preguntas y respuestas y cerramos como dijo nuestro hermano Selvin con la ceremonia de cierre preguntas queremos que tenemos que ser un poco ágiles para que podamos de la misma manera agilizar las respuestas yo soy Diego y soy locutor soy Diego y estoy estudiando locución comercial en una institución nacional que se llama INA Instituto Nacional de Aprendizaje y quiero saber cómo se puede hacer radio porque veo que está la palabra radio por acá comunicación y bueno pues me llama mucho la atención y otra cosa que me llama mucho la atención es que ustedes dicen que no son bailarinas entonces no sé qué me pueden decir acerca de eso y también oí por allá que que el vestuario de los hombres ¿dónde está? una compañero esto es arte esto es arte el vestuario de nosotros es arte arte y comercio porque tenemos que buscar una forma de cómo poder sobrevivir una cosa sí tenemos radios comunitarias y tenemos conexiones por internet con las radios comunitarias que existen en las comunidades garífunas y cuando nosotros decimos que no bailamos eso significa que nuestros tambores no son como nos hicieron ver como comercio tenemos el fuego de la sangre caribeña que nos llama al son y a la nota de un tambor pero nosotros no lo hacemos como comercio para poder salir a una discoteca estos tambores los manejamos dentro de nuestras comunidades dentro de nuestras casas para nuestros rituales y para la conexión con nuestros ancestros o sea que nosotros hacemos vida espiritual con el sonido de un tambor todo lo contrario lo hicieron los terceros sacando una canción que la sacó uno de nuestros ancestros la modificaron y comenzaron a salir casete y CD a sonar de casa en casa de discoteca en discoteca no importándoles el dolor de nuestra sangre el sufrimiento de los que quedaron ya con su sangre derramada tras de nosotros y el sufrimiento que tuvo el pueblo garífuna para poder llegar a estas costas entonces por eso nosotros decimos lo de nosotros no es un baile lo de nosotros es dolor lo de nosotros es lágrima lo de nosotros es sentimiento y lo expresamos con la música había otra la pregunta tenía tres temas que si somos que si la vestimenta para eso le pediría a Selvin que dé la respuesta y que presente su chaqueta que es la la camisa del hombre mire no tanto nosotros como pueblo garífuna como hombre hablábamos de que somos tenemos una cultura indígena y nuestro líder Satuyé no sale vestido sino que no sale con camisa sino que sale con un taparrabo y si si pudiéramos todavía sobrevivir con el taparrabo lo hiciéramos pero como ahora yo ya tengo que andar un Levi's para para estar en la onda y para estar un garífuna facho entonces ese es ese rollo mire como decía la compañera es una es una lástima que nuestros países no le interesa nuestra historia porque hoy en día los relajos que escuchamos y que se llaman hacer punta en la discoteca ya deberían ser demandados porque es una burla hacia nuestra cultura y la punta la punta no es como se explicó en aquellos momentos que se decía que no que es un baile que se hace en la playa y que por 20 centavos se bailaba o sea hemos sido ofendidos públicamente como como pueblo históricamente hablando nuestros tambores son sagrados cuando nosotros bailamos punta cuando un hermano se ha llamado de esta tierra para encontrarse con la otra vida sonamos los tambores pero no es de alegría sino que es como una ceremonia para ese reencuentro de este hermano o sea cada uno de las acciones que nosotros como pueblo garífuna o cada uno de los movimientos que hacemos tiene un significado cuando el garífuna estuvo encerrado en 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 balizó creo que es parte dentro de la dentro de la lucha que se hizo en San Vicente se le prohibió hablar su propia lengua lo empezó a hacer rítmicamente como una forma de expresión cuando ya no se le permitía hablar y cuando también lo captaron que se comunicaba rítmicamente lo hacía cantando hasta el sol de hoy se sigue cantando sobre problemas que hay en nuestras comunidades en garífuna antes no usábamos tanto la violencia si alguien nos fallaba escribíamos y lo mandábamos al aire y problema resuelto o sea nuestra cultura no es este comercio que hoy en día estamos se le está tintando nos molestamos cuando tenemos un evento especial y hay que ir atraído a los garífunas a los morenitos que vengan a bailar es una ofensa ok entonces nuestra historia nos ha marcado y por eso lo decíamos así tan tajantemente y finalmente queremos terminar de complacer al al señor Diego y sobre responder responder a don Diego es la cuestión cómo hacer radio verdad una pregunta merece una respuesta y permítame responderle señor Diego nosotros como pueblos hemos incursionado en el tema de la comunicación verdad y nosotros también hacemos radio y tenemos cuatro proyectitos de comunicación y aquí están los comunicadores verdad y hemos aprendido hasta cómo dar primeros auxilios en armar transmisores también verdad entonces radio falma vimetú radio coco dulce que está en la comunidad de triunfo de la cruz fue incendiada el 6 de enero del 2010 verdad y a raíz del trabajo de denuncia y de y de estar informando a nuestra comunidad que eso es la diferencia que hoy en día tenemos que estamos hoy aquí en San José verdad esta radio después de haber sido saqueada y encendiada y lanzamos una campaña mundial y en un mes esta radio estaba nuevamente al aire y con más potencia eso implica significa que ante los violentos respondemos con determinación y trabajo y como hacemos radio bueno tal como hacemos como somos la comunicación alternativa no necesita un libreto especial ni ni un posgrado en las universidades bienvenido los compañeros que estudian comunicación corporativa pero la comunicación popular es hablar así como hablamos acá como la verdad diciendo la verdad haciendo las denuncias un día un señor de así como la respuesta simple me dice un señor del banco mundial Alfredo es cierto que a ustedes no le gusta que les ayuden después de que habíamos demandado al banco mundial le decimos nosotros no señor la cosa es que tampoco lo que no queremos es que nos den atol con el dedo ni que piensen que somos pendejos ¿verdad? otra pregunta por ahí sí yo creo que es por la situación del internet esto más o menos lo que les quería preguntar pero ¿cómo es la relación con la gente de Nicaragua? con los garífunas de Nicaragua hoy en día tenemos una excelente relación con la gente de Nicaragua es más la gente los garífunas de Nicaragua han perdido el habla garífuna pero lo que sucede es que ahorita ellos retomando su realidad dándose cuenta de que tienen una lengua adoptada y no la lengua materna que deberían de tener ellos ahora tienen un sistema tenemos junto con ellos un sistema de intercambio cultural donde gente de Nicaragua está jóvenes de Nicaragua y algunos menores de edad de Nicaragua están yéndose a las comunidades garífunas para retomar la lengua y luego regresar para que esta lengua se multiplique dentro de su país eso es lo que le podemos decir de lo que pasa con Nicaragua Otra pregunta si por favor ¿Cuál es la coordinación de la articulación que tienen con los movimientos sociales a nivel latinoamericano básicamente el centro americano y el estadounidense y el gobierno en Estados Unidos también bueno por allá digamos que es la solidaridad con los presos políticos por ejemplo con este preso que movía mucho mal y con los trabajadores y los activistas negros en Estados Unidos que todavía hay presos con los presos puertorriqueños por otro lado si ustedes conocen a Gregorio Trucci y los artículos que sacan en el periódico digital de rebelión por otro lado que piensan ustedes cuál sería su comentario sobre el movimiento unificado campesino de la Juan porque digamos en mi opinión el pueblo turismo igual que los pueblos traficanos están controlados por una oligarquía una élite que es minoritaria solo voy a mencionar algunos de los oligarcas de la élite explotadora madureña que son los Pacuseo Alcú los Caraguay los Ferrari los malévalos y otros que fueron los indicadores que llegó el golpe contra el recelario este es un día muy amplio pero yo creo que nosotros como latinoamericanos tenemos un solo enemigo común un solo enemigo común que es el imperialismo norteamericano el capitalismo y el imperialismo norteamericano junto con todas las potencias imperialistas del mundo entero por ejemplo de Europa así que yo creo que es un tema muy amplio y a ver que comentar incluso hay un preso indígena en Estados Unidos que ya lleva casi 40 años que se llama ¿cuál es la solidaridad? en conclusión ¿cuál es la solidaridad también con los bueno a ver los 5 presos ángeles se reposan ¿cuándo? ya creo que salieron todos ¿cuál es la posición o el comentario que ustedes pueden hacer de una solidaridad a nivel latinoamericano centroamericano y a nivel mundial? gracias brevemente porque la pregunta es larga yo creo que era comentario no más no era pregunta ¿verdad? muchísimas gracias nosotros si tenemos conocemos tenemos a Giorgio Trucci hemos hecho algunos reportajes en el caso de Bahía de Tela y también honestamente el movimiento de reivindicación de los derechos de los prisioneros en Estados Unidos no tenemos ninguna relación estamos tan preocupados por defendernos acá que no ha habido tiempo para pero si la organización tiene muchas redes y en base a esas redes hemos podido hacer mucho ruido y llegar a muchos países la realidad es que tenemos un déficit de tiempo y se nos ha avisado que hemos llegado al final del tema de las respuestas y preguntas porque vamos a ceder el espacio para el cierre y la presentación para dar gracias por este día los compañeros se encargarán de la presentación cultural y con eso o ceremonia de los compañeros para el cierre de esta conferencia esperamos haber en la medida de lo posible haber llenado las expectativas si no pues tendremos otra oportunidad de volvernos a encontrar en algún momento muchísimas gracias a todos y a todos mientras los compas pues se preparan para la ceremonia solamente invitarlos recordarles que mañana van a estar en audiencia quien quiera saber más quien quiera saber más de acompañar y conversar con ellas y con ellos mañana van a estar en la corte interamericana de derechos humanos para que se lleguen desde las 8 de la mañana van a estar ahí conversar apoyar y pues invitadas e invitados agáñanos hombres y Gracias. 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 ¡Aquí está! Todo lo que está conectado ahí lo que pasa. Más bien. ¿Qué pasa conectado? ¿Alla puedes desconectarse? Allá, ¿no es problema? Sí. Perdón. Amigo. No, no, no. No, no.